Papá no lo sabrá mai, mamá no sabrá mai, es una con lo sabrá que tú, tú, se quito. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé. Ven y pregostar, solo un último momento. Ven y pregostar, solo un último momento, ascóntame y resta un poco conmé.